... 260 plazas azules de aparcamiento en dos de los principales ejes comerciales de la ciudad abrirán la implantación del servicio de estacionamiento regulado en San Sebastián de los Reyes. El Pleno Ordinario de Diciembre aprobó la adjudicación provisional de la gestión del servicio, una medida impulsada por el Gobierno municipal con el objetivo de mejorar la movilidad y la calidad de vida de los vecinos. El Partido Popular saca adelante y quiere sacar adelante este proyecto porque entiende que tiene el respaldo de muchísimos vecinos, en este caso de la mayoría de los vecinos de este municipio. La adjudicación contó en el Pleno con el rechazo del Partido Socialista y de Izquierda Independiente. Es un impuesto más, potencia las desigualdades, no soluciona el problema del aparcamiento, agrava de hecho el problema del aparcamiento creando zonas frontera donde se llenarán de coches, multiplica el uso del coche en las calles del casco, tiraniza a todos con su horario y no beneficia a los comerciantes. Creo que el rechazo a esta medida es un rechazo que es importante entre los ciudadanos de San Sebastián de los Reyes, pero que no ha hecho más que empezar. Cuando empiecen los vecinos a pagar y, sobre todo, cuando empiecen los vecinos a recibir las multas por las infracciones, eso va a ir increscendo y eso va a tener un coste importante. Es decir, cuando en política se toman decisiones que no son entendidas o bien recibidas por los ciudadanos, los costes son altos. Estas primeras 260 plazas del estacionamiento regulado en San Sebastián de los Reyes se instalarán en la Avenida de España, en la calle Real, en la calle Silvia Abad, en Colmenar Viejo, en Mayor y en San Onofre. Además, podrían entrar en funcionamiento, según nos confirman desde Urbanismo, en las primeras semanas del año 2010. En este pleno, el último ordinario de 2009, además renunciaron a su condición de concejal el socialista José Luis Fernández Merino, que fue alcalde de San Sebastián de los Reyes, entre los años 2003 y 2007. La despedida yo solo quiero decir que para mí ha sido un enorme placer y un orgullo representar a los ciudadanos de San Sebastián de los Reyes y tratar de hacer lo mejor posible mi gestión para que redundara esta eficacia en la gestión en beneficio de los ciudadanos. Y también Natalia de Bartolomé, hasta ahora concejala de Seguridad y Asuntos Internos. Por motivos estrictamente personales. El alcalde Manuel Ángel Fernández agradeció la dedicación especial de ambos concejales y visiblemente emocionado se dirigió de forma especial a Natalia de Bartolomé, a quien agradeció su entrega al municipio en estos dos años y medio de gobierno popular. Las gracias por toda la dedicación que has dado. O sea, ha sido una de las personas que más ha trabajado. El Belén Monumental de San Sebastián de los Reyes es una visita obligada en estas Navidades. Situado en el edificio polivalente de los Corrales de Suelta, este espectacular montaje es obra de la Asociación Local de Belenistas en colaboración con el Ayuntamiento. El Belén Monumental ocupa más de 120 metros cuadrados y es un enorme escenario natural en el que se recrea con absoluto realismo la Palestina del siglo I. Quienes lo visiten podrán detenerse a observar cada detalle y cada una de las 250 figuras artesanales, muchas de ellas representando distintos gremios de la época. En el Belén se pueden distinguir varias escenas bíblicas como la Anunciación a María y a los Pastores, la búsqueda de posada y, la más importante, el nacimiento de Jesús, que se encuentra cobijado bajo una encina. Este año destaca el río al que se le ha querido dar un protagonismo especial. Pasa por debajo del visitante para descubrirle una escena nueva, la del trabajo de los esclavos en una obra arquitectónica del Antiguo Egipto. La Asociación de Belenistas lleva trabajando desde octubre. Las labores de carpintería han sido las más trabajosas, aunque todas han contribuido a que las dos toneladas y media de corcho, las 300 cajas de musgo y los 800 litros de agua se convirtieran en este impresionante Belén, que además cuenta con una iluminación que ambienta el amanecer y el anochecer, este año con bombillas de bajo consumo. Lo que cada año acompaña al Belén monumental es la exposición de arte belenista, esta Navidad con el Niño Jesús como tema principal. En ella se pueden contemplar figuras del Santo Niño cedidas temporalmente por particulares, entre las que destaca una pieza del siglo XVII. Tanto el Belén como la exposición permanecerán abiertas hasta el 6 de enero, de 5 de la tarde a 8 y media de la noche. La Navidad es una época de muchas compras, y qué mejor que un premio de 3.000 euros para gastar en regalos. La Concejalía de Comercio y Desarrollo Local, junto a la Cámara de Comercio, ACENOMA y ANOME, quieren incentivar un año más el comercio urbano. Para ello se sortearán 3.000 euros entre las personas que compren en establecimientos comerciales no integrados en grandes superficies. Según están las cosas ahora, la verdad es que aunque son iniciativas que se toman también en los centros comerciales normales, ahora que aprovechando que nos hemos asociado y tenemos un poquito más de fuerza como centro comercial abierto, pues oye, siempre es una licente masa que el ciudadano da pie que está próximo a nuestras tiendas, pues venga a comprar. Optar a este suculento premio es muy fácil. Lo único que debe hacer es rellenar una papeleta de participación que obtendrá por cada compra en los establecimientos adheridos y depositarla en la urna que encontrará en la misma tienda. Ya solo queda esperar el sorteo en la segunda semana de enero y así, con un poco de suerte, prolongar una más que Feliz Navidad. De San Sebastián de los Reyes, porque allí se entregaron los premios a los mejores dibujos que han participado en el concurso para ilustrar la carta a sus majestades de Oriente. Fue una tarde muy entretenida, un aperitivo de lo que les espera a todos estos niños en Navidad, y es que pudieron disfrutar de los cuentos y de los juegos que traía la compañía Primigenios. Entre canciones, adivinanzas y sorpresas, llegaron los premios. En total, 11. 10 finalistas, uno de cada edad y un ganador, quien se llevó el paquete de regalos más grande, lleno de libros y de material escolar. Tanto padres como profesores se merecían también estos premios porque gracias a ellos los niños siguen participando en un concurso que mantiene la ilusión y la magia de estos días.